¿Dónde podemos ocultar a Dios? Aquel día, tres sabios recibieron el encargo de ocultar a Dios para que nadie lograra encontrarlo jamás. Los tres hombres se reunieron para ponerse de acuerdo en cómo lo iban a hacer. El primero de ellos sugirió que lo ocultaran en la más lejana estrella, pero el segundo dijo que sería inútil porque era probable que ahí sería encontrado por las naves que viajarían al espacio en un futuro. A su vez, propuso que llevaran a Dios a lo más profundo de los océanos. Los sabios se pusieron a reflexionar. Entonces, el tercer sabio dijo que también sería un esfuerzo vano, porque en un tiempo relativamente corto, el hombre tendría que sembrar ahí sus alimentos y con facilidad encontrarían a Dios. Luego añadió, el único lugar en el que podemos ocultar a Dios para que nadie lo vuelva a encontrar está en el interior de cada persona. A nadie se le ocurrirá buscarlo ahí. Desde entonces, Dios está oculto en el corazón de cada ser humano. Dios está oculto en el corazón de cada ser humano.